Cristian Nodal rompió el silencio tras su ruptura con Belinda y no sólo habló sobre cómo vivió el duelo de la separación, sino sobre qué pasó con el enorme tatuaje de los ojos de su expareja que se hizo en el pecho. Fue durante una entrevista para Venga la Alegría, donde el cantante de éxitos como Ya no somos ni seremos, botella tras botella o Adiós Amor abrió su corazón y dijo de una vez por todas si se borró o no el famoso diseño. Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. Fue un diseño, de gusto yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio, puntualizó. En cuanto a cómo se encuentra de los asuntos del corazón, Nodal apuntó que aún no quería dar más detalles sobre los motivos por lo que terminó su compromiso con la cantante del sapito. Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó, dijo.